¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda el chef Carlos Calderón desde las hermosas playas y paradisiacas del Caribe Mexicano, Cancún. Quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a mis amigos de Brasil y del Perú, en especial a Oscar Vázquez por estar organizando este maravilloso evento ahora vía virtual. Nos vemos el 28 de junio en Esposeviche 2020, Sao Paulo, Brasil. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.